¿Cómo estás Cristal? Mi querida Cristal, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Acompañando a la maestra de la radio. Ay, por supuesto. Claro, mira, nosotros toda la vida estamos ¡Ay, abrenos el micro! Porque vamos, tenemos evento y siempre te abren el micro. Entonces yo creo que justo es venir además a celebrar que ningún programa de radio tiene los años que tiene ella, ¿no? ¿Hay una anécdota que tengas de la maestra Marcin? Híjole, pues es que yo he estado yo creo que casi todos los años he estado en sus programas anécdotas como tales pues nada, que siempre ha sido muy cordial siempre ha sido muy cordial las pláticas con ella siempre ha sido muy agradable platicar y el tiempo que nos han dado para todos los eventos que hemos hecho pues muy padre sobre todo, ella fue una de las que más he hecho porras en nuestras participaciones de los años de la OTI la verdad es que nos apoyó muchísimo y por otra parte, ¿cómo has, te han platicado tu personaje en La Diosera de Gloria? Mira, la chica que hizo a Cristal fue una chica muy linda ella se preparó mucho fue a verme a mi casa, conversamos y yo le dije que cualquier detalle que tuviera que no dudara en preguntarme y considero que como actriz lo hizo muy, muy bien porque ella sí te representa mi querida Cristal no, yo no estoy cobrando nada pero ¿por qué no seas tu persona? o sea, es parte de tu historia deberías, ¿no? no, porque en primera ya ni tengo la misma edad en segunda porque es un tema que no era propiamente mi historia si fuera mi historia a lo mejor entonces sí yo voy y le digo, a ver, yo lo voy a hacer pero no era mi historia yo creo que no cabía que yo estuviera que yo fuera, o sea, ya me parece que la chica que me representó no dejó nada que decir es decir, no tuvo comunicación contigo ni Gloria o Carla Estrada ¿quién fue que tuvo comunicación contigo? a Carla sí, no, Carla siempre, siempre yo con Carla tengo una amistad muy bonita y yo la quiero mucho y ella me habló desde el principio y me dijo, oye, este, ¿cómo ves? ¿tú quieres participar? ¿cómo ves? sí, claro pero Gloria no tuvo comunicación contigo no, no, yo con Gloria no he tenido ningún tipo de comunicación la que habló conmigo fue Carla y Arturo Lorca y yo acepté Carla, Cajarra, Cristal ¿cuánto dinero te quedó de ver? bueno, según la serie te quedó de ver Sergio Andrade porque te pedía prestado no, 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 no nos pedía prestado no nos pagaba era diferente ¿cuánto te quedó de ver? no sé, mira, ya ni siquiera me acuerdo es que de verdad, créanme para mí es un tema súper superado o sea, yo tengo 18 años de casada y soy inmensamente feliz con mi marido y ustedes creen que yo voy a estar preocupándome por la vida de un güey que hace tantos años pasó por mi vida o sea, no, la verdad es que está súper superado ese tema sin embargo, Cristal ¿cómo fue para ti de vivir estos momentos? porque me imagino que fue difícil la primera escena fue muy dura fue un día muy malo para mí muy malo o sea, yo ese día sí porque pero no por él, ¿eh? sino porque yo me sentía en tipo ¿cómo permití? o sea, espérame, ¿dónde estaba yo? ¿qué? ¿de qué estoy hecha? ¿por qué lo permitía? o sea, fue como un poco regañarme como un poco hacer esa catarsis que en su momento hasta me ayudó pero además conté con el apoyo de muchos amigos que me mandaron mensajes de mucho cariño y eso me levantó mucho sin embargo, Cristal a pesar de que tú dices que ya es algo superado las historias siguen estando presentes tan así que sigue habiendo una demanda en contra de Sergio Andrade, Gloria Trevi y María Racanel Portillo en Estados Unidos bueno, eso es lo que yo he oído pero yo, yo sé yo creo que ustedes saben más que yo porque ni siquiera sé quiénes son quién de a propósito cuéntenme quién las está demandando porque en verdad no lo sé yo no sé quién las está demandando pero yo creo que una demanda un delito que ya fue cumplido yo creo que es un delito que ya fue ya fue prescrito no sé a lo mejor en Estados Unidos de hecho ¿hay algún proyecto para los meses que vienen? no, me voy de vaga ando de vaga ando de vaga con mi marido me voy a Houston luego me voy a Acapulco y así ando del Tingo al Tango y el año que entra vamos a hacer el teatro de la ciudad ojalá también lo pongan así como ponen los demás chismes pero por ejemplo en el caso de Sergio que aparentemente está pues fuera de los alcances de cualquier persona incluso de la ley ¿crees que dé la cara ante esta demanda? pues yo creo que si lo obligan sí, no, no sé es que yo no soy abogada ahí sí no te puedo decir ¿y qué piensas que también hablaba de que supuestamente todavía sigue dando clases a menores en una escuela en Porta Baja? pues es lo mismo que oigo yo pero pues aquí lo que me preocupa son las menores y las mamás de las menores que después de ver todo lo que han visto sigan permitiendo entonces como que pues ya no te quejes ¿no? oye Cristal pero si así como Gloria se reivindicó ¿podría ser que el señor Sintrable que también haya cambiado de opinión después de pagar su cohesa? ¿ustedes creen que hay manera de reivindicarse ante tanta cosa que hizo? ¿pero de cualquier persona? yo nada más te dejaría la pregunta pendiente o sea si tú hiciste tanto daño a tanta gente ¿tú crees que haya manera de reivindicarte? o sea tendrías que agarrar de una por una e hincártela casi de rodillas y déjame ver si te perdonan ¿no? pero eso tendría que pagarse precisamente ya que no hubo manera de reivindicarse tendría que pagarse pues se supone que lo pagó ¿no? estando no sé cuánto tiempo en la cárcel pero yo no estoy defendiendo simplemente es mi hipótesis Cristal justamente la serie se llama Ella soy yo y hace poquito Balín compartía que ella no es Gloria dando a entender que no la representaba ¿qué piensas al respecto de lo que posteó Balín? que cada quien es cada quien ¿no? todos somos independientes cada quien y mucho más yo o sea yo incluso nunca pregunté ni cómo se iba a llamar la serie nunca pregunté nada porque yo solamente di mi versión de lo que a mí me tocó vivir yo aunque aunque se hablaba y se decían cosas pues a mí no me tocaba ¿no? no me tocaba ser la que opinara sobre esos temas ¿tú crees que Gloria hoy es víctima o victimaria o hoy ya es inocente? híjole pues es que es una respuesta muy difícil ¿no? cada quien como le fue en la feria yo como como no coincidí con ella en tiempos pues no no quisiera dar una respuesta antes gracias gracias cuídense vamos a estar en mayo en el teatro